a esta nueva sesión del curso de plugins para sketchup os quería contar vimos en la sesión anterior cómo hacer un corte completo de un proyecto y nos faltaba por conocer cómo generar de forma directa los planos de sección como tal para que no se queden las geometrías o los volúmenes huecos y que tengan un aspecto un poco extraño cuando hagamos la exportación de la imagen tipo sketchup cuando hagamos un renderizado la idea es crear estos planos de forma automática para ello vamos a emplear el siguiente plugin igual es muy recomendable es uno de los plugins imprescindibles para sketchup espero que resulte bastante útil como veis aquí en el curso bueno nos permite generar esa superficie de forma automática entonces simplemente sería buscar vamos a proceder con la instalación todos a la vez entonces buscamos en la warehouse este plugin bueno este sería el plugin yo os dejo el enlace de descarga en el curso para que lo descarguemos el archivo rbz bueno una vez descargado el archivo rbz simplemente será acceder simplemente será acceder a ventana administrador de extensiones instalar no proceder con la instalación del plugin section cut face no esté de aquí clic y abrir el programa ya ha hecho la instalación esto es una extensión que se va a integrar en el menú contextual que aparece con el botón derecho bueno una vez instalado el plugin vamos a eliminar todo y hacemos un pequeño ejemplo para que se entienda cómo cómo funcionaría y cómo podría generar de forma automática esos planos de sección entonces vamos a hacer aquí un pequeño modelo un poquito más complejo vamos a extruir vale ese sería el proyecto a seccionar y yo lo voy a hacer seccionados según un plano inclinado vamos a hacer un plano que esté un poquito inclinado tipo este y posicionó el plano de sección veis algo tipo esto seccionamos por ejemplo así entonces es bastante sencillo simplemente seleccionamos el plano botón derecho y nos aparece esta última opción como nueva añadir sección de corte de cara y una ventana previa donde podemos elegir por ejemplo el color de la sección color azul mantener todos los bordes y ocultar bordes bueno esto vamos a decir que no bloquear no tampoco pues haría un bloqueo de esa de esa nueva geometría del plano de sección y bueno en qué capa queremos el plano de corte e incluso la visibilidad algunas opciones no son muy importantes lo importante sería el tema del color principalmente aunque se puede cambiar a posteriori vamos a aceptar y fijaros el programa automáticamente me genera esta agrupación que es esa esa sección exacta no en esa en esa zona de ahí esto es totalmente editable se puede se podría cambiar de color es esa sección que tengo ahí y ahora si os fijáis si yo desactivo vamos a mover este incógnito aquí si desactivo el corte activo la geometría realmente está todavía completa vale hay que aplicar el plugin que vimos en la sesión anterior que es este de aquí es la misma de la sección no esta opción de aquí clic y ahora ya si puedo eliminar si quiero también el plano de sección ya tengo el modelo totalmente seccionado con su superficie en la zona de sección si no ya sabéis que tendríamos este problema no de no tener esa superficie es bastante incómodo voy a repetir el proceso de forma así muy rápida para que veáis lo lo sencillo que es no simplemente yo puedo tener cualquier geometría algo tipo esto esta geometría aplica un plano de sección aplica un plano de sección con sketch up tipo este vamos a inclinar un poquito este plano y lo movemos algo tipo así que en una sección de ese tipo botón derecho añadir sección de corte de cara el color que nos interese por ejemplo en este caso negro aceptar y ahora botón derecho nuevamente y slide modelar sección vale el otro plugin que vimos sobre sobre secciones de modelos y ya tendríamos de forma muy rápida automática la sección con su superficie veis esto de aquí vamos a cambiar de color esto de aquí con su superficie seccionada para cuando hagamos un renderizado si hacemos una exportación de la imagen no aparezca con este grafismo que es bastante bueno extraño no y confunde un poco la idea del proyecto lo ideal es que hagáis este tipo de secciones bueno hasta aquí nada más es un plugin bastante útil y muy sencillo de usar recordar que no tiene un icono como tal ya sabe que se integra en el botón derecho cuando hay un plano de sección cuando hagáis un plano de sección en el modelo no vais a tener siempre integrado veis aquí en el botón bueno en el menú contextual haciendo botón derecho sobre sobre el plano de sección nada más me despido y nos vemos en la siguiente sesión sobre plugins para para sketch